Porque la victoria, amigos, de la ultraizquierda hace que Pedro Sánchez empiece a pensar en un nuevo modelo para ganar las elecciones. Atención, que esto de hacer un frente popular que ya hicieron en la guerra civil en España y en Francia parece que les funciona. Y ojo, que las encuestas hacen que el Partido Popular no tire. Y si no tira hasta los 160 escaños que tendría que estar ya hace complicado que pueda ganar las elecciones. Es verdad que las encuestas dicen que con vos puede ganar las elecciones pero si el Partido Socialista hace un frente popular de largo recorrido con Sumar, con Podemos, con el BNG, con la Esquerra, con Bildu, etc. En las elecciones, atención, que podrían estar cerca de ese 44%. Y el Partido Popular no pasa del 34%. Por lo tanto, el descalabro sería brutal. ¿Por qué? Porque mientras la derecha está dividida en tres partidos, ellos podrían unificar todos el voto. Y ahora mismo sí que ya hay partidos o campañas de frente. De frente de izquierdas y de frente de derechas. Sánchez ha conseguido polarizar a todo el mundo. Y ojo, que luego lo veremos, pero el señor Avise Pérez, donde a veces acierta y en este caso acertado, ha pedido hacer un frente nacional a Partido Popular y Vox ante la amenaza que se está produciendo de Francia. Porque Pedro Sánchez convocará elecciones, ahora mismo es el momento perfecto. La derecha dividida. Puede hacer unas elecciones que tome una mayoría absoluta, señores. Atención a lo que estoy diciendo. Una mayoría absoluta, con el sistema de elecciones de España. Más los puchedazos que luego va sumando a más a más. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos visto ayer, como todos los medios de comunicación, hablan de una gran victoria de la extrema izquierda islamista en Francia, cuando solo ha tenido 7 millones de votos. Cuando el partido de Le Pen la ha sacado más de 3 millones. Ha tenido más de 10 millones de votos. Y Macron ha tenido 6,6 millones de votos. Y es que Macron ha resucitado al monstruo de la izquierda islamista radical. Porque, amigos, quien colabora con el totalitarismo es cómplice de ello. Si Macron se pone a ayudar a los islamistas, a los antisemitas y a la ultraizquierda radical, es cómplice de luego lo que pueda pasar. Y es que, amigos, Francia es un país decadente y prácticamente ahora mismo ingobernable. O sea, Macron hace ganar a la ultraizquierda y ahora le pide que le ayude. Esto es igual que pasó aquí en la guerra cívica una hazaña. Se creía que iba a coger a los radicales del PSOE, de la izquierda y los comunistas, y luego los iba a dominar él. No, se lo llevaron para adelante, claro, como a Macron. Si es que se lo van a llevar para adelante. Porque es que un país laico que ha traspasado, amigos, el umbral asumible de la inmigración. Estamos hablando que los cordones sanitarios no son soluciones democráticas y a lo único que llevan es a crear falsas expectativas de paz. Pero luego deja a muchos descontentos. Y es que Le Pen es la única tabla de salvación que le va a quedar a Francia después de Macron entregarse a los comunistas. Macron es el culpable de todo esto, amigos. Es el gran derrotado y el hombre que se ha vendido al islam. El hombre que pasará a la historia por haber vendido Europa al islam. Y es que ayer, amigos, Sánchez estaba celebrando, dando saltos. Aplaudía con las orejas Pedro Sánchez. Y todas las comunistas, la hecha rondo. Hoy Ferrera, vamos, estamos más felices que una perdiz directamente. Y es que, amigos, la izquierda totalitaria española, la izquierda radical, el gobierno frankenstein ve con buenos ojos, o podría ver con buenos ojos, un Frente Popular. Y atención, que ese Frente Popular destrozaría a las derechas que van divididas. Porque vemos las encuestas. El señor Fijón no pasa del 34%, entre 34 y 35, ahí va variando. Y el Partido Socialista no se le quita ningún escaño. Mientras Vox se mantiene, por lo tanto, si el señor Fijón no une eso. ¿Qué es lo que va a pasar en unas elecciones con la derecha dividida? Pues, básicamente, que o hay una alianza nacional que quiere decir que sean listas compartidas, o que unos se retiren para beneficiar a otros, o que las listas que se presenten sean listas cremalleras, o de nuevo la izquierda vencerá. Señores, sí vencerá. Por una sencilla razón. Porque si toman como modelo de Francia, estamos hablando de que Sumar y el Partido Socialista estarían en el 44... Sí, aproximadamente, el 41 o 42%. Atención. Es que hay que empezar ya a hablar claro. Señores, hay que dejarse de imbecilidades, de cordones sanitarios. Hay que salvar la nación. Y cuando hay que salvar la nación, no hay que tomar como bueno el lenguaje de la ultraizquierda. La ultraizquierda, todo aquel que esté fuera, a la derecha, del Partido Socialista, es de ultraderecha. A veces se enteran los del Partido Popular. Siempre han sido la ultraderecha ellos. Siempre se han llamado. Luego salió Ciudadanos y era Ciudadanos. Luego vos, vos. Y ahora el Partido de Albice, el Partido de Albice. Que ese lenguaje no tienen que comprarlo. Que tienen que comprar un lenguaje firme, como hizo la señora Ayuso. O libertad o comunismo. No, eso es lo que entra la gente. Usted está aquí para salvar el país. Libertad o comunismo. ¿Y quién propone la libertad? Los partidos de centro-derecha. ¿Y quién se puede oponer al comunismo? Los partidos de centro-derecha. ¿Y qué es el comunismo? Una lacra para el país. Y ese comunismo lo representa Sánchez. Por lo tanto, amigos, Sánchez, es verdad, que cada día está peor y tirándose de los pelos con la señora Begoña Gómez. Cada día los enfrentamientos en Moncloa son lamentables. Begoña Gómez, que va por libre, haciendo y deshaciendo. Begoña Gómez, que le ha metido un embolado a Pedro Sánchez, que puede tener consecuencias catastróficas. Pero a Pedro Sánchez solo le queda una opción. Mantenerse en el poder. Para salvar a su mujer, a su hermano y a todo el mundo. Y si tiene que hacer un frente popular, como hicieron las izquierdas que destruyeron la República en el 36, lo va a hacer. Señores y señoras de la derecha, llega el momento de tener dos dedos de frente, de tener sentido común y de ser estadistas. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.